que creen que Logan está con vida. Y esto no es que es porque tenemos ganas de que Logan esté con vida, sino porque desde diferentes puntos se observa, y de hecho me han llegado a decir 100% que está con vida. Nunca me habían dicho eso. Nunca me habían dicho eso. Creen que está con vida, hay otros que creen que no. Y también te vamos a explicar por qué no. Por ejemplo, Nahuel. Tienen argumentos de por qué no. En algunos casos, un poco vimos tirado de los pelos, en otros no. Creo que Nahuel está más cerca, quizás, del que por qué no, con argumentos que otros no, en donde hay algunos indicios. La justicia también cree que Logan está vivo, por lo menos parte de la justicia. En medio de las dudas y una causa que está a punto de definirse, finalmente, qué es lo que va a pasar con los imputados, la esperanza, finalmente, es lo último que se pierde, no claramente. Ya con la esperanza, con la lengua afuera, este fin de semana empezó a circular una información que nos va a depositar ya en el día viernes con información importante respecto a esta idea. A ver, hoy está claro que hay dos ideas en la investigación, por lo menos ahora firmes. Una, la posibilidad de que haya una agrupación de narcotraficantes, que haya sido detenida por parte de su familia, que pudiese estar haciendo narcoterrorismo como se hizo en Rosario. Lo venimos escuchando. Por ejemplo, la gente de la Fundación La Alameda insiste, después de pensar y de hablar y de trabajar mucho con respecto a la trata de personas, pone el foco en esta circunstancia ocurrida el día anterior y que podría tener repercusiones. Para eso, la justicia, que evidentemente cree en algo de esto, empieza a preguntar, y ahora va a saber con Bobby, qué fue lo que preguntaron. Después está la otra idea fuerza, que fue tomando volumen en los últimos días con las declaraciones de la familia, de parte de la familia, que es la interna familiar, la venganza familiar. Y ahí, por supuesto, qué rol podrían haber tenido Pérez y Caillava. Recordemos que Pérez y Caillava son los únicos dos de los imputados a los que científicamente se les pudo comprobar algo. Y ahora vas a ver también que la justicia está analizando si Maciel, Pérez y Caillava se estuvieron viendo y no lo declararon. Porque han declarado mucho. Y ahora vamos a repasar algunas de esas declaraciones. Así como te decía que hay quienes creen que Logan está vivo y que vamos a tener noticias importantes en el transcurso de esta semana, hay quienes creen que Logan está muerto. ¿Y cuáles son sus argumentos? Los mismos de antes. El accidente. Un accidente que aseguran existió. Que aseguran hay indicios de que se habría producido, pero que hasta ahora lo que interfiere en la declaración, en la posible declaración de esta semana, de José Codazzi a la justicia, sería que le está pidiendo y le va a pedir en las próximas horas a la justicia poder hacerse a un lado de su secreto profesional. Si yo, dice Codazzi, puedo contar todo lo que sé y no tener problemas con el colegio de abogados, por ejemplo, donde recordemos que a Fiorivero lo sancionaron, ¿no? Si puedo no tener problemas, yo me voy a poder sentar frente a la jueza a explicarle por qué yo, José Codazzi, tengo evidencias de que acá hubo un accidente que levantaron al chico medio muerto y que se les murió y que lo trataron de ocultar. Codazzi está pidiendo en las próximas horas, en 48 horas va a tener que declarar. Ya le notificaron que están para abrir su celular para ver qué pasó con esa conexión entre Pellegrini, Codazzi. Si es verdad que el gobernador tuvo algo que ver, hablo de Valdés, Gustavo Valdés, si tuvo algo que ver con esta hipótesis del accidente. Escuchábamos a la abuela decir que había gente que le decía que tenía que decir que fue un accidente. Escuchamos a la mamá que le decía que había gente que le tenía que decir que era un accidente. Finalmente no parece ser el americano ese del que hablan, la persona que le fue a decir del accidente porque solo estuvo dos minutos en el lugar y la policía lo sacó. Con ese hombre hablamos y le consultamos qué hace así, ahí, qué estaba haciendo. Nos dijo, mirá, yo con ustedes no puedo hablar, me llama la justicia y hablo y cuento absolutamente todo. Quería arrancar este programa con esta creencia, con esta fe. En medio de todo esto, durante el fin de semana lo tengo que contar, pude hablar con allegados a Codazzi, recibí información que está oficializada en una denuncia realizada en el sur del país respecto a la posibilidad de que el nene está en manos de una secta. Yo esto lo tomo con muchas pinzas porque se necesitan evidencias. Se necesitan evidencias. Este abogado dice que está con miedo. Dice que lo atacaron todos, que lo atacó burlando, que lo atacó la prensa, que lo atacaron todos. El problema es que nadie hubiese atacado absolutamente nada si las cosas se hubiesen realizado como se suponía se tenían que realizar. Que era ir a la justicia federal a declarar lo que se sabía porque le tocaba el turno al lado del INE y sin embargo buscaron un atajo y fueron a la provincia. Y eso llamó mucho la atención. Hizo mucho ruido. Por eso yo creo que Codazzi en las próximas horas va a estar en condiciones de poder contarnos qué pasó realmente y si es parte del engranaje del encubrimiento que evidentemente ha querido sobrevolar en la provincia. Así quería empezar el programa. Compañeros, gracias por venir. Es una mesa amplia. Vamos a estar también con todo lo que significó la denuncia de Fabiola Yanni y de Alberto Fernández, pero seguimos con el caso Loam. Vamos a empezar fuerte porque hay indicios. Hay indicios que nos llevan a pensar que la justicia está un poquito más cerca de tener por lo menos un panorama lógico. Sí. Este es el tema que nos ilusiona a todos. Claro. Esto, esto. La posibilidad de que el chico viva. Ahora, que viva no significa que sea fácil la resolución de poder recuperarlo y acercarlo a donde tiene que estar, a la familia. Que además ya pensemos que pasaron dos meses sin él, pensemos que se viene al día del niño. ¿Qué fecha? Hay que acercarse al día del niño, ser mamá, ser papá, ser hermano y no tener al nene con ellos. Así que vamos a tratar de ser optimistas, pero desde el realismo, no desde la ilusión sin fundamento. Y te quiero traer dos temas, casi como elija su propia aventura para donde crecir. Vos elegís dos cuestiones. Una, vamos a poner de nuevo la lupa en gente que en ese almuerzo tiene capacidad de organización y de poder responder muchas de las cosas. Porque hay gente que sin dudas está dentro de lo que pasó. Benítez. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. Pero de un nivel muy básico, muy precario, sin subestimarlos, porque hasta ahora no se quebró ninguno. Aguantan, son aguantadores. Pero gente que tiene un nivel muy precario de organización, de poder planear algo. En todo caso, puede ser un bracito para ejecutarlo. Y hay otros que sí tienen capacidad organizativa. Entonces, sobre eso vamos a poner la lupa, porque hay algunas incongruencias en el matrimonio de Pérez Callaba. A ver. Y el otro tema, perdóname, para que vos elijas. Para elegir entre los dos porque vamos a tener los dos. Igual se va a hablar todo en este programa. El otro tema es César. Ahí está. El hermano César. Sí. De varios hermanos que vos sabéis que tienen mayor edad. Loan era el chiquito. Claro, nosotros hasta acá estábamos convencidos que a César lo llamaba a la justicia para preguntarle por qué él es el que recibe la foto. La foto de Loan ese día en el almuerzo con los platitos azules adelante. Entonces, y que él borró. Se lo dijo a Ale Pueblas en una nota que acá te hemos mostrado que cuando recibe la foto hay algunos mensajes de parte de una adolescente que saca la foto y está en ese almuerzo en lo de la abuela y él borra. Entonces, claro, llamaba la atención hacía un poquito ruido por qué borraba eso y yo creo que eso tiene más una explicación de índole personal que de ocultamiento. Pero la justicia se quería sacar la duda. Ahora, cuando repasamos la declaración, Pablo, pasa que casi que eso, bueno, en algún momento lo refiere, se lo preguntan, pero le preguntan mucho más por otra cosa. Ahí está. ¿Dónde estaba cuando desapareció el hermanito? ¿Cómo se enteró? ¿Quién lo trasladó hasta el lugar? Porque él no estaba el 9 de julio. ¿Dónde estaba puntualmente en el momento en el momento en que desaparece Loan, presuntamente, ¿dónde estaba César Peña? Trabajando. ¿Dónde? ¿Sabés en qué localidad? En un campo, una localidad, no me quiero confundir porque tengo acá a la amiga Correntino. A ver, amigo Correntino. Y estaba Ité. Y estaba Ité. Y estaba Ité. Llamativamente donde está estacionado el avión, ¿no? Ah, mirá. Llamativamente a unos 10, 15 minutos del campo donde apareció el avión. Porque vos sabés que el avión este, este, no apareció en la ruta. Mirá como te bajo un mito, ¿viste? No, ahí vamos, ahí seguimos. No apareció en la ruta. Bueno. Es importante esto, ¿eh? Recuerden bien la avioneta y ahora seguimos con Bobby porque va a haber una posibilidad de unificar algún dato. César no estaba, no estaba arriba de una avioneta. Estaba arriba de un tractor. Estaba arriba de un tractor. Él arriba de un tractor. Y no escuchaba el teléfono porque estaba el motor del tractor andando. Lo taladran a llamados y a mensajes y él no los advierte en tiempo y forma porque aquel jueves estaba trabajando. Estaba arriba de un tractor. Cuando después logra andar con él, claro, prende el celular y advierte que tenía un montón de llamados y mensajes. Ahora vos dirás, se volvió inmediatamente ese jueves a la tarde en cuanto por ahí el chico desapareció, su hermanito, una y media, dos, dos y media de la tarde en esa ventana. Bueno, él se advierte de la situación hacia las cuatro de la tarde. No, no volvió inmediatamente. Se quedó en Itabaite y volvió al otro día. Punto, punto. Ah, que ahí hay algo interesante que... Para ahí que vamos a reconstruir, pero quiero... ¿En el auto de quién? Bueno, también, porque ahí hay vínculos interesantes para analizar. Pero primero escuchemos a César, que es lo que decía antes de declarar, ¿no? Antes de declarar. Es que iba explicando qué es lo que pasó, porque recordemos... Es lo que motiva su convocatoria. Recordemos que fue César Peña quien recibe en su teléfono la fotografía de Loan. Y fíjate que es llamativo ahí, ¿eh? Ustedes recuerden esto, no... Quiero aclarar, cuando nosotros vamos contando, no estamos haciendo... No estamos juzgando a nadie, simplemente estamos tratando de contar hechos, como los analiza a veces la justicia, para poder llegar a algún indicio de dónde está el nene. En un ratito estamos con José, el hermano de César, a quien le vamos a preguntar mucho de lo que estamos trabajando acá. Habló mucho también ante la justicia. Muy bien, miremos qué es lo que decía César, el hermano que recibió la foto. ¿Vos tenés la charla de WhatsApp con Melisa, César? No. ¿Y eso por qué no está en la charla? Porque yo le pregunté, no... Pero está, figura en la charla que vos tuviste con ella cuando te manda la foto? No. Él le preguntó más que... Pero, ¿tenés esa charla de WhatsApp? ¿Y eso estaba en otro celu o la borraste? ¿Y esa charla la has borrado? Sí, la he borrado. ¿Y por qué? Ah, le preguntaste qué estaba haciendo Logan. ¿Vos no estabas acá en tu casa? No, no estaba allá abajo. ¿Y ahí te manda la foto que me vas a mostrar ahora? Ah, la fotito, ahí te manda vos esta foto, claro, la fotito del plato. ¿Y la charla la charla con ella no la tenés? No, no la tenés. Y eso, te pregunto, ¿por qué la has borrado? ¿Solés borrar la charla? ¿Solés borrar la charla? Quiero contarte que a la justicia le pareció muy sospechoso esto. Sí. y claramente en las preguntas y respuestas que ahora te va a contar Bobby te vas a dar cuenta de que a la justicia le pareció muy sospechoso y por supuesto que ahora también vamos a compartir esta información con José. A ver, ¿está José ahí? ¿Qué? rés